Nosotros venimos a apoyar al inmigrante que acaba de llegar con pasaporte porque le vamos a dar microcréditos, que no puede ser que en pleno siglo XXI en Europa siga ocurriendo exclusión financiera con los inmigrantes porque no tienen permiso de residencia. Nosotros somos el primer centro financiero para inmigrantes en Europa que desde una aplicación bancaria, desde una aplicación desde tu móvil, puedes abrir una cuenta de banco con pasaporte. Saludos, hoy tenemos de invitado a Harold Correa, un emprendedor colombiano que luego de muchos años en España ha puesto en marcha un proyecto de una super app financiera. Le damos la más cordial bienvenida a Harold. Harold, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y a toda tu audiencia. Gracias por la invitación. Es un placer enorme estar contigo hoy. Y Coalo.com es un proyecto totalmente innovador que puede transformar por completo el sector emprendedor inmigrante en España e incluso en Europa. Nosotros somos el primer centro financiero para inmigrantes en Europa que desde una aplicación bancaria, desde una aplicación desde tu móvil, puedes abrir una cuenta de banco con pasaporte, sin necesidad de que tengas los papeles, con permiso de residencia si ya los tienes y hablamos que hay exclusión financiera aquí en Europa. Hay 21 millones de inmigrantes. El 75% de los inmigrantes no puede acceder a préstamos, no puede acceder a una cuenta con pasaporte. Hay muchísimos problemas de exclusión con los inmigrantes y por eso nosotros hemos venido a combatir esto que está sucediendo, que no puede ser que en pleno siglo XXI en Europa siga ocurriendo exclusión financiera con los inmigrantes porque no tienen permiso de residencia, porque solo tienen pasaporte o incluso teniendo permiso de residencia que no puedan conseguir microcréditos o créditos para emprender o para lo que quieran. Es decir, por el simple origen de nacimiento, a pesar de que todos los estudios económicos y en todos los países de Europa están corroborando año tras año sobre los beneficios que deja la inmigración a la economía y a la sociedad en general. Yo creo que amerita evidentemente un centro financiero pensado exclusivamente también para el sector inmigrante y algo que he apuntado varias veces. Es suficiente con caminar por cualquier calle de España, por pequeña que sea, por remoto que sea el pueblo, para que se vea la huella emprendedora de los inmigrantes. Todo esto nos hace merecedores de que haya un centro financiero pensando en nuestras condiciones. Al hilo de eso que dices, nosotros los inmigrantes somos emprendedores por naturaleza porque quizás venimos de países que nos ha tocado casi que emprender desde muy niños debido a las condiciones económicas de esos países. Entonces nosotros venimos a apoyar al inmigrante que acaba de llegar con pasaporte porque le vamos a dar microcréditos y nos dirás oye, ¿cómo le vas a dar un microcrédito a alguien que no tiene documentación? Nosotros nos conectamos a través de la tecnología a todos los burós de Latinoamérica y de África. Es decir, descargas la aplicación, puedes abrir tu cuenta, escaneas el pasaporte, puedes abrir la cuenta en 7 minutos. Te podemos dar microcréditos siempre y cuando tu comportamiento económico o financiero en tu país de origen haya sido el correcto. Hace poco, mira Jorge, le dimos un microcrédito a un emprendedor que trabaja con Globo y quería comprarse un patinete. Le dimos un microcrédito, 400 euros si no estoy mal, 300 y algo y a los tres meses lo pagó encantado y nos recomendó a otro compañero y así hemos estado haciendo con personas que quieren ponerse una pequeña tienda de chuches y necesitaban 3.000 euros. Sácame de dudas, Harold, y las cosas hay que llamarlas por su nombre y estamos entre inmigrantes. Incluso una persona no teniendo el permiso de trabajo puede acceder a una cuenta con equalo.com. Sí, y de hecho esa es nuestra propuesta de valor. Si buscas por Google equalo, inmigrantes, igualo con K, te vas a dar cuenta que toda la prensa está hablando de nosotros porque nuestra propuesta de valor es que es el primer centro financiero para inmigrantes creado por inmigrantes porque hay otras propuestas que quizás envían dinero o quizás quieren abrir una cuenta pero nosotros somos un centro financiero específicamente creado por inmigrantes que lo hemos vivido la inmigración. Yo llegué aquí, Jorge, sin permiso de residencia. Yo he trabajado en la construcción. Es una etapa prácticamente de todos los inmigrantes. He trabajado en construcción, en reparto, yo he trabajado en todo lo que se imagina. Cualquier cosa que se imaginen yo trabajé ahí hasta que conseguí los papeles. Mi objetivo siempre fue estudiar pero tenía que comenzar por algo y empecé desde los más bajos. O sea que nosotros y mi equipo tiene conocimiento de la inmigración porque todo el equipo de Equalo somos inmigrantes. Mexicanos, ecuatorianos, dominicanos, cubanos, marroquíes. Si escuchas las historias de mi equipo te vas a dar cuenta de gente que no ha podido abrir cuentas con pasaporte, que estuvieron en la calle muchos días. Yo dormí en la calle en Madrid, en albergues. Mi objetivo, a pesar de que vivía momentos súper difíciles, mi objetivo era estudiar. Así que yo sabía que eso iba a terminar en algún momento. Y dormir en la calle durante dos meses, en meses de invierno fueron muy duros, pero todo eso me ha hecho llegar a conseguir los objetivos que hoy en día afortunadamente estoy teniendo con Equalo y con otros emprendimientos que tuve antes. Ahora estamos en una etapa muy bonita porque queremos ayudarle a nuestra comunidad. Estoy viendo que es una historia de superación y qué bueno que estés encadenando una respuesta a las necesidades de muchos inmigrantes. Mucha gente se estará preguntando, pero ¿dónde tiene la sede? ¿Dónde están? ¿Cómo nació? ¿Quién apoya a Equalo.com? Vale, muy buena pregunta, Jorge. Bueno, crear una startup como esta, de tecnología, son startups que necesitan mucha financiación. Yo, al trabajar en una corporación bancaria, me salí cuando vi esa problemática. Estaba estudiando un máster en FinTech. FinTech es finanzas y tecnología, en aplicaciones bancarias. En la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Ahí pregunté a mis profesores, oye, muchos inmigrantes quieren abrir cuentas con pasaporte, pero no pueden. ¿Podemos ayudarles? Mis profesores me dijeron, mira, la ley lo permite. Ahora tienes que conseguir un permiso, una licencia. Recorrí, Jorge, 62 bancos por toda Europa y todos me dijeron que no. Que no se podía. Que no lo siguiera intentando porque nadie le iba a abrir cuentas a los inmigrantes con pasaporte. Ahora quieren llegar otras grandes empresas a hacerlo, pero ellos no han vivido la inmigración. Y ahora, desde esta situación, con tecnología a la vanguardia, trabajamos con inteligencia artificial, trabajamos con Big Data, trabajamos con Blockchain. Una empresa de tecnología creada por inmigrantes. Nos sentimos muy, muy felices y mi misión es que todo inmigrante tenga su cuenta y que pueda emprender, que pueda manejar su dinero desde la aplicación, que pueda conseguir incluirse financieramente en Europa. La verdad es que estamos en contra en este tipo de proyectos una alternativa muy importante. Recientemente se conoció un proyecto de emprendimiento grandísimo al otro lado del Atlántico, exactamente en Brasil. es un emprendedor colombiano que también a él su historia es que, bueno, ahora mismo creo que es el hombre más rico de Colombia. Sí, y de un momento a otro. Sí, él fue a Brasil porque su empresa trabajaba en Estados Unidos, lo mandó a Brasil a algo, quería abrir una cuenta bancaria con pasaporte y nadie le quería abrir las cuentas. Y por ahí comenzó a desarrollar una aplicación, Fintech, como es este caso, que se llaman las aplicaciones bancarias, una Fintech. Yo siempre pongo una analogía. Las Fintech somos como una lancha y los bancos son un gran buque. A los buques les cuesta moverse para girar a prueba, a vapor, a la derecha, a la izquierda, les cuesta. Nosotros, las empresas de tecnología, las Fintech, vamos rápido, como una lancha. Entonces, el banco para mover un papel o para abrir cuentas o para hacer un microcrédito a inmigrantes. Tienen que preguntarle a 20.000 departamentos. Nosotros pasamos corriendo porque tenemos tecnología. Entonces, por eso, Nuban, Revolut, N26, Equalo, hemos venido para pasar rápido a los grandes bancos que tienen el capital, pero su tecnología se ha quedado un poco soleta o si la están implementando son muy lentos para llegar porque tienen que pedir muchos permisos a los demás departamentos. Hasta que el jefe del jefe del otro jefe les diga que sí, nosotros las Fintech hemos llegado y nos hemos comido el mercado. Entonces, nosotros somos el primer centro financiero para inmigrantes en Europa. Cualquier inmigrante que esté en Europa, no importa su condición, su estatus migratorio, si tiene un pasaporte, puede abrir una cuenta con nosotros. Y esa persona que abra esa cuenta aquí en España, luego podrá hacer uso también de esa tarjeta débito fuera del territorio español? En cualquier parte del mundo. Desde nuestra aplicación pueden enviar dinero desde la misma aplicación, pueden guardar su dinero desde la aplicación, pueden pagar las facturas de luz, agua, teléfono, en cualquier país de Latinoamérica desde aquí. Digamos que me llama mi madre, oye, me ha llegado el recibo de la luz, yo le digo, dame tres casillas que hay ahí y desde aquí te la pago. Podemos entregar la compra y eso es otra de las cosas que nos han pedido, otro de los productos que nos han pedido muchos inmigrantes es, oye, quiero hacer la compra desde aquí. Nosotros, haces la compra desde aquí y te la entrego en una hora en cualquier país de Latinoamérica. Dentro de poco estaremos en África también. O sea, es un centro financiero para inmigrantes, microcréditos, ¿quieres una hipoteca en tu país de origen? También te la damos, microcrédito aquí, créditos para emprendimientos aquí, tienes una empresa aquí, también te ayudamos. Inmigrantes, ese es nuestro foco. ¿Cómo se puede acceder a Icoalo.com? Volvamos al punto inicial. Por algo, tengo el teléfono aquí en mis manos, porque desde aquí... Icoalo.com con K, Icoalo.com, desde ahí hay un botón que dice abrir cuenta y los redirige a la aplicación, que desde ahí van a hacer los pasos, que le van a pedir pues el pasaporte y le van a pedir una serie de, pues la foto para comprobar que están aquí en Europa. Es importante que tienen que estar en Europa. ¿Qué traduce Icoalo.com? Un brainstorming en la empresa. Icoalo es igualdad, inclusión. Y por eso estamos aquí, visibilizando este proyecto innovador en materia financiera. Puede que sea la respuesta que estábamos esperando desde hace muchos años. Podemos cambiar las cosas con las nuevas tecnologías. Sí, la tecnología ha venido para eso, para ser disruptora, para cambiarnos los viejos paradigmas. Ya no tenemos que ir a una oficina bancaria a hacer cola. Resulta que normalmente la banca tradicional, si tú no tienes una nómina, te cobran y que por gestión de la cuenta. ¿Cuánto hay que pagar mensualmente en Icoalo.com? No tienes que pagar nada. Tú abres la cuenta completamente gratis. Luego cuando hagas sus servicios, por ejemplo, quieres enviar dinero, pues es una pequeña comisión como siempre se ha llevado, pero no tienes que pagar. En Icoalo.com la descargas la aplicación completamente gratis. Bueno, yo creo que está todo bastante claro. nos alegra mucho de que el sector del emprendimiento se siga moviendo y en estas dimensiones. Tú has estado viviendo en Madrid y me decías que actualmente también resides en Málaga. estuviste incluso en los Latin Grammy. Estuve la semana pasada. ¿Por qué estuviste en los Latin Grammy? ¿Qué tiene que ver con la música? Icoalo.com. Los Latin Grammy tienen un fondo de inversión muy grande en el cual muchas artistas participan y ellos han invertido en Icoalo.com. ¿Qué te dijeron los artistas? Ellos me decían nosotros también hemos vivido la inmigración. Ejemplo. Juanes no hablaba inglés. Luis Fonsi no le podían abrir cuentas allí a pesar de que él era de Puerto Rico. No abría cuentas hace muchos años en los Estados Unidos. Tuvimos una cena privada con ellos. Fui invitado especial en los Grammy y son muy sensibles al tema de la inmigración porque ellos también lo han vivido. Es un momento ahora es diferente y por eso ¿cómo contribuyen? Apoyando empresas de inmigrantes. Tienen un fondo de 60 millones de euros de dólares en este caso y de ahí tú mandas la propuesta si es una empresa de tecnología que les encaja en su tesis de inversión pues ellos invierten. Te hemos visto también aquí en Lanzadera en el puerto de Valencia ese que se ha convertido en el agora de los nuevos emprendedores. Es un centro de emprendimiento que es apoyado por uno de los hombres más importantes de España Juan Roche. De aquí, de Valencia. De Valencia, por supuesto. Y lo que hacen allí es tú llevas el proyecto y si clasificas son muy exigentes para que aprueben tu proyecto pero si clasificas pues te dan ahí clases, mentorías. En el mundo hay tres aceleradoras de negocios muy importantes que una es Y Combinator otra es Lanzadera otra de ellas es Lanzadera y Y Combinator está en Estados Unidos desde Y Combinator pues han salido Uber, Cabify y es lo que suelen hacer las empresas que ahora se han convertido en unicornios salir de una aceleradora de negocios porque en la aceleradora te centran en la vertical que tú tienes. Ya lo decíamos desde cualquier teléfono se va a poder acceder a estos servicios. equalo.com finalmente entonces Harold un mensaje a todas las personas que nos están viendo para que aprovechen todos los servicios de esta nueva empresa. Sobre todo decirle a mi gente inmigrante que a pesar del momento que estén viviendo ahora nunca dejen de soñar entonces mi mensaje es ese no pierdan la fe no pierdan la esperanza prepárense foco disciplina y constancia y seguramente que lo conseguirán y nosotros estamos aquí para apoyarlos primer centro financiero para inmigrantes desde una aplicación pueden abrir su cuenta bancaria con pasaporte sin papeles desde ya Harold una vez más muchas gracias por aceptar esta invitación gracias Jorge muy amable y espero seguir viéndote viniendo aquí a tu programa en un futuro para contar cómo nos va y viéndote a ti pues en todos sitios porque pues eres uno más de nuestra casa. A ustedes una vez más muchas gracias por seguirnos.